A ver, yo estoy creyendo que Vladimir Putin probablemente no imaginó la fuerza con que reaccionarían los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la Unión Europea y muchos otros países aliados de Estados Unidos y de Europa después de invadir a Ucrania. Creo que no se lo imaginó, creo que tampoco se imaginó que 87 países, entre ellos México, votarían a favor del proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que deploraba su invasión. Este proyecto no fue aprobado porque Rusia lo vetó después de que de los 15 miembros, 11 votaron a favor y 13 abstuvieron, entre ellos China, donde Rusia creía que China iba a apoyar su invasión de Ucrania. Tampoco creo que se imaginó que las sanciones que le están imponiendo, económicamente hablando, iban a ser tan duras como las que le han puesto. Tal vez pensaba que esto iba a ser una repetición de 2014, en donde después de invadir a Ucrania y quedarse con Ucrania y anexarla a la Rusia, pues realmente sí lo castigaron, etcétera, pero hay más o menos las cosas que siguieron igual. Hoy se ve que es muy diferente. De acuerdo con el Banco Mundial, las sanciones contra Rusia en 2014 provocaron que su Producto Interno Bruto cayera 38% en solo tres años, de 2.064 billones de dólares en 2014 a 1.283 billones en 2016. Todavía en 2020 el PIB ruso fue de 1.484 billones de dólares, 28% debajo del 2014. Y las nuevas sanciones obviamente van a hundir más a este país económicamente. Como siempre, los primeros en sufrir las locuras del zar ruso son los ciudadanos de a pie, los rusos comunes y corrientes. El Producto Interno per cápita en dólares también cayó 28% de 2014 a 2020, al pasar de los 14.095 dólares a 10.126. ¿Esto qué significa? Que los rusos son cada día más pobres. Uno diría, bueno, pero ahí están los oligarcas, los multimillonarios, amigos del señor Putin. Bueno, también se han visto afectados. De acuerdo con Bloomberg, los aproximadamente 116 multimillonarios rusos, aquellos que tienen fortunas de más de mil millones de dólares, han perdido casi 90 mil millones de dólares desde el 16 de enero. Solo el día de la invasión perdieron 39 mil millones. Esto por la caída de la Bolsa de Valores de Moscú, donde están cotizando sus acciones, y además el desplome del rublo. Y las pérdidas van a continuar. Nadie sabe cómo va a salir afectado el mismo Putin, porque su fortuna se calcula entre los 100 mil y 200 mil millones de dólares. Pero no hay que olvidar que los políticos ladrones de todo el mundo siempre han sabido esconder muy bien su dinero. El golpe más duro que se le ha atestado, asestado a la economía rusa es la decisión de excluir a ciertos bancos del sistema SWIFT, que es la red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y diversas instituciones financieras. Lo que esto persigue es desconectar el sistema financiero internacional de los bancos rusos. Esto lo dijo el gobierno estadounidense. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea dijo algo muy interesante. Se trata de inutilizar la capacidad de Putin para financiar su máquina de guerra. Con unas reservas de 600 mil millones de dólares, todos estos castigos, todas estas sanciones, van a impedir que Putin pueda accesar a la mayor cantidad de este dinero y no sabemos cómo va a poder seguir financiando su guerrita. La reacción de Occidente ha enojado mucho al señor Putin, que dice que las sanciones contra su país son ilegales, como si invadir a otro país fuera muy legal. Está tan enojado que ya ordenó activar en modo especial de combate el arsenal nuclear ruso. Esperemos por el bien de todos que el enojo de Putin no lo orille a usar ese arsenal. Pero José Luis, son golpes muy duros que nadie se imaginaba se le iban a dar. Fíjate que normalmente cuando las sanciones no son de tipo bélico, pues toman su tiempo. Y como tú acabas de decir, ya desde Crimea le había generado una caída en el PIB importante. Pero me parece que la bomba atómica financiera que está cayendo ahora sobre Rusia, además de las que ya mencionaste, Eduardo, es que van a aislar al Banco Central de Rusia de sus reservas. Y la razón por la cual es una bomba atómica financiera es que las reservas internacionales, desde el cambio en los setentas, cuando Nixon era presidente de Estados Unidos, ya no son los lingotes de oro que tienes en tu bóveda, sino que tienes tus cuentas alrededor de los bancos del mundo. Entonces, a medida que se aísla al Banco Central de Rusia en el acceder a sus 600 mil millones de dólares que tiene de reservas internacionales, es evidentemente que es un daño aún superior. No cabe duda que la reacción no la previeron por completo. Otra de las adicionales, por ejemplo, les cortaron del Internet. Elon Musk dijo, bueno, yo les presto mi satélite para que tengan Internet. Entonces, hay una serie de reacciones de todo el mundo, ya sean neutrales como el tipo de China, condenatorias como el caso de los 87 países, pero en el mejor de los casos, una gran sorpresa para Rusia de que no tuvo eco su argumento y su narrativa frente a Ucranía. Raúl, yo nunca a estas sanciones que acabas de relatar y complementar José Luis Romero Hicks. ¿Vale la pena también añadir las sanciones al deporte? Porque ya desde hace algunos años el COI, el Comité Organizador Internacional de Deportes de las Olimpiadas, pues sancionó a Rusia por una serie de manipulaciones o de topaje que se dio en algunos de sus deportistas. Ahora se están sumando también el premio de automovilismo, la Fórmula 1, que también ya lo va a cancelar. Se suma también el fútbol, que están cancelando los juegos que se iban a jugar. Bueno, ya dejaron fuera a Rusia del Mundial de Qatar. Entonces, aquí lo importante es que también la masa crítica, el pueblo en general, se está dando cuenta que Rusia se equivocó por todos lados. Yo no sé si el pueblo en general en Rusia, porque no sé qué estén pensando ellos, tal vez tú tengas una bola de cristal y hayas leído la mente de todos ellos, pero yo no sé realmente qué tan popular o impopular está Putin con estos asuntos. Recuerda que los dictadores se cuecen aparte. Bernardino. Sí, efectivamente, concuerdo contigo, Eduardo, con todo lo que se ha dicho y habría que ver ahora hacia el interior de Rusia cómo los rusos aprueban o desaprueban todo lo que está haciendo Putin ahora. Pues sí, y si no les gusta, pues se amuelan o se van a la cárcel. Así de fácil. Así de fácil.